Música La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curulo No te canses ahora, que tu solo empiezas, duele la cabeza Papi chulo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curulo No te canses ahora, que tu solo empiezas, duele la cabeza Papi chulo Papi chulo Danza curulo Danza curulo Papi chulo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curulo No te canses ahora, que tu solo empiezas, duele la cabeza Papi chulo Papi chulo Canta curulo Canta curulo Papi chulo Papi chulo Música Gracias por ver el video.